Estamos en vivo Juevecitos, un saludo a la banda que nos está viendo en TikTok Un saludo a la banda que nos está viendo ¿Dónde nos están viendo? En Twitch, Facebook, YouTube Ahora sí que casi todas las plataformas De hecho ya estamos a muy poquito de estar haciendo esta transmisión En todas las plataformas, inclusive en TikTok Con las cámaras que estamos utilizando aquí con el equipo Nos estamos poniendo ahí, pero le estamos tratando de echar ganas Para que tengan un juevecito Pues padre, darles una idea de lo que pueden hacer el fin de semana Como estas alitas que van a ser búfalo tamarindo De hecho, ya me habían puesto yo aquí a hacer algunas cosas Ya había empezado para no tener ahí tareas pendientes Que son algo tediosas en el momento de estar transmitiendo Ya tengo las alitas cortadas Ya tengo hirviendo aquí el chile de árbol Son aproximadamente 100 gramos de chile de árbol Se ve mucho volumen obviamente Porque el chile de árbol que estoy utilizando es un chile de árbol seco Es un chile seco, entonces imagínate 100 gramos obviamente se ve como que es bastante Pero realmente son 100 gramos lo que estamos utilizando aquí Lo puse a hervir con agua Esto ya lleva aproximadamente unos 10 minutos Ahí que ya va hirviendo Porque vamos a hacer la salsa desde cero Vamos a aventarnos todo el proceso El asador también, como pueden ver aquí Ya está la brasa prendida Estoy utilizando briqueta Porque la briqueta nos da ahí un buen calor Que funciona bastante bien para poner unas alitas Y para poner a hornear cosas a fuego indirecto Vamos a utilizar ahí una técnica que es poner alrededor las alitas Y bueno, como ya viene esa onda del Super Bowl Yo no soy un gran fanático del fútbol americano Pero últimamente, sobre todo estos años De unos años para acá Ya se ha hecho una costumbre también Aquí en México Pues ver el Super Bowl Ver el juego Aparte del medio tiempo Que el show del medio tiempo Siempre es como que el atractivo principal Bueno, aquí ya voy a apagar la estufita Porque este ya Prácticamente el chile lleva Digo, unos 12 minutos aproximadamente Lo que se está hirviendo Ya está hidratado Y ahorita vamos a empezar ya con las alitas Te digo, es una onda que Últimamente de eso de ver El juego del NFL Yo creo que es algo muy mamador ¿No, güey? Sí, pues es mamador Entonces, bueno Cada quien los deportes que les gusten Aquí en México somos más de ver Lo que es el soccer, el fútbol Pero bueno, pues está padre Que la raza tenga suficientes Cosas en que entretenerse Bueno, entonces aquí tenemos las alitas Ya está el chile hervido Para las alitas Hoy no me voy a complicar Voy a utilizar este sazonador A mí me gusta bastante Este se llama Nature Season Viene reducido en sodio Como quiera La salsa que vamos a hacer Trae un montón de sodio Mucha sal Pero bueno, es muy bueno Para utilizarlo en pollo Vegetales Y en pescado Si este te lo encuentras En el súper es bastante bueno Yo lo utilizo Inclusive para la carne de res Me gusta mucho El aroma, el sabor que tiene Para que te des una idea De lo que tiene En cuestión de especias Pues este viene con sal Viene con pimienta negra Trae un poco de azúcar Trae este Cebolla en polvo Ajo en polvo Trae también un poquito De perijil Trae semilla de apio No, de cilantro Servicio de semilla de cilantro Que está en inglés Y como que me cuantropeo un poquito Así que discúlpeme Pero bueno Más o menos ahí te das una idea De lo que trae Me gusta bastante Vamos a sazonar generosamente Traigo ya los guantes puestos Porque Pues esto también es parte Digo, si vamos a hacer Recetas mamadoras Para juegos mamadores Pues bueno Vamos a poner unos guantecitos Vamos a masajear aquí Hay que darle Masaje relajante Aquí tengo sus comentarios Aquí vamos a poder Estar viendo Sus comentarios En tiempo real Saludos para la gente Que nos está viendo en YouTube José Roberto Mendoza Saludos hasta Saltillo compadre Saludos hasta Honduras A Gerson Méndez A Olivia Cruz Hasta Nueva York Hasta Tecate Baja California Francisco López Gracias compadre Saludos a toda la banda Que nos está viendo En Facebook también Acabo de subir ahí Un pequeño tutorial De cómo comerse una alita Ahorita lo volvemos A revisitar aquí No escatimes en el tema Del sazón Claro que todas estas cosas Son al gusto La idea es que quede Bien cubierto Ya desde ahorita Así en crudo Huele muy bien Cómo está quedando Marinado Sazonado Con este Con este Rob Aparte agarra un color Muy bonito Saludos también A la raza De Twitch Luis M.C.A Saludos hasta Vallarta Dave Suárez Saludos hasta Guanatos Goguito9106 Saludos hasta Saltillo Gracias a toda la banda De hecho tenemos Tenemos poco Que incursionamos También ahí en Twitch Próximamente También me voy a inventar Ahí unas Algunas partidas De videojuegos Porque pues A mí también me gusta jugar Por la que agarro juegos Old school Creo que hay que meterse Un poco más A ver qué tal está El Call of Duty El Warzone ¿Sabes qué tengo yo Con los videojuegos? Es que me clavo Yo me clavo Y después En lugar de estar editando Los videos En lugar de estarle echando ganas A las cosas que producen A dar ideas Acá a la banda Pues me pongo a jugar Y pierdo mucho tiempo ahí Pero En lugar de perder el tiempo Si hago una transmisión Y me acompañan Pues no es perder el tiempo Es pasarla bien Saludos a Isaías Macías Que acaba de dar una donación Hasta A la Motejas Gracias compadre Vamos a aventarnos Estas alitas Y Ojalá tengamos ahí Algo bueno Salga algo bueno de esto Mira más o menos Así quedan Creo que aquí se alcanza A percibir Cómo queda Las especias Tienen muy buen color Lo voy a agregar un poquito más Creo que todavía Todavía Aguanta ahí Un poquito más de sazón Que queden bien impregnadas Saludos a Cecilia Hasta Piedras Negras Luis Proa Muy buenas recetas Gracias compadre Hecker de Moon Deberías de contactar Roberto Martínez Para que salieras En Su podcast Pues es que yo creo Compadre que no O sea A una carnita asada Tú no llegas a tocar la puerta Y Preguntas Oye Me invitas a tu carnita asada Obviamente no Yo creo que en esta onda De los podcast También es Es como una carnita asada Apenas que te inviten Güey Que no te invites tú solo Porque Pues hay que es gordo Saludos hasta Ensenada A Shui Ortiz Brian Flores Hasta Jalisco Desde Jalisco hasta Nevada Kevin Rodríguez Saludos de Allende Gracias compadre Saluditos a toda la banda De Allende Muy bien Ya tenemos Faltó el gorrito Si El día de hoy No es Martín Cabeza de De cacahuate Ni cabeza de De que dije La vez pasada De trufa De cabeza de trufa Con mi gorrito negro No El día de hoy El clima está Bastante aceptable No está haciendo tanto frío Saludos Dismarrock Dice Enterado que tienes Twitch Y ya se dio follow Saludos de Mexicali Gracias compadre Gracias a toda la banda Que se da la vuelta en Twitch Porque Los voy a sorprender Próximamente voy a estar ahí Jugando Este Y cotorreando Ya Ya tengo ahí mi Mi setup gamer Y pues también me voy a poner A jugar ahí Digo Si ya voy a jugar De una vez transmito Saludos hasta Puebla Jorge López Gracias La bandita de Tik Tok Acá también que está Miren Para que chequen Así es como van quedando Las alitas Aquí ya está el chile Y vamos a lo que te truje Chancha Recién meterle ganas Martín Estás platicando mucho Menos plática Y más acción El chile ya está hidratado Estas alitas las voy a pasar De este lado Ahí los vamos a dejar Que se Que se impregnen un poquito Este chile Son 100 gramos Son 100 gramos Tú ves esta cosa Y dices tú Ni de pedo Son 100 gramos Pero la verdad Si son 100 gramos Como te digo El chile viene seco Ocupa mucho espacio Tiene mucho volumen Pero pues prácticamente Aquí lo que hay que hacer Es pasarlo a la licuadora Es bastante chile Pero la salsa Que vamos a hacer Pues es una salsa Picosita O sea Esta es salsa Búfalo Con su toque De De tamarindo Creo que esa va a ser una Una mezcla bastante Bastante buena Le va a dar ahí Un toquecito bueno De sabor Vamos a pasar el chile Y le vamos a agregar Un poquito nada más Del agua donde hirvió Pues para que esto Se pueda licuar Bueno de hecho Le vamos a agregar toda Una vez lo pasamos Todo así No hacerla tanto de emoción Para que pueda licuar Necesito traer Ese líquido Tal vez Pudiéramos agregarle Un poquito de vinagre Pero sabes que Me lo voy a inventar Hace con pura agua Porque también Lo vamos a colar Ahorita Vas a ver el proceso Eso lo voy a poner En la licuadora Vamos a A licuar aquí De una vez Perfecto Ya está Aquí bastante Amarrado esto Yo lo que quiero Es Colar la salsa Queremos una salsa Ahí está Uh Está picocito Ya me llevo Va a estar buena Esta salsa Vamos a pasar El resultado Por un colador Para que Para que todas las fibras Y todas las semillas Retirarlas Y que nos quede Una salsita Bastante Consistente Y que nada más Traiga el sabor Que necesita Así que lo vamos A pasar aquí Con una cucharita Con mucha paciencia Vamos a A empezarlo a colar Y aquí voy viendo Sus mensajes Saludos hasta Venezuela Armando Alvarado Y se esperaba Una buena receta Bueno compadre Espero que Espero que aquí Te puedas dar una idea Con esto que estamos Preparando aquí Jason Sonsang Dice Martín Cuando un video Conozca Mesa de la Capital Cuando ese dúo Dinámico Saludos Desde Nicaragua Compadre Pues a mí me encantaría Me encantaría Poderme echar Unas cervecitas Ahí con Oscar Espero que Que pronto Se dé la oportunidad Y ojalá Y se preste Y ese asunto De las colaboraciones Pues es Son temas Medio complicaditos Por cuestiones de tiempos Y cada quien anda En lo suyo Saludos a Leslie Mota Hasta Tlaxcala Seguimos aquí colando Ahorita Ahorita les voy a mostrar El resultado Si queda una Queda una salsa Bastante espesita Pero Es muy bueno Quitarle esto De las fibras Y las semillas Para que esté más Para que esté más Amarrado Que parezca más A la salsa Buffalo Hay mucha gente Que dice Que al quitarle Las semillas Y las fibras A quitarle esto Le resta sabor A la salsa No creo que sea Necesariamente Cierto Saludos En año nuevo Hice el pavo ahumado Desde Panamá Saludos Alejandro Taylor Que bueno compadre Ojalá Y este Hayan disfrutado Y la hayan pasado bien En tu casa Con ese pavo ahumado Hola me encantan tus videos Soy fiel seguidor El crashero Gracias compadre Gracias a toda la banda Que nos está viendo En youtube A todos los que Son nuevos Suscríbete Tenemos estas transmisiones Cada jueves También estamos subiendo Bastante contenido En youtube Estamos subiendo Un video largo Por semana Y todos los días Estamos subiendo Un video cortito En tiktok Y en shorts También en instagram Toda la banda Que me quieras seguir en instagram Ahí compartimos Cosas del día a día Y en instagram Estamos como Arroba Munchies Labs Fíjate Todo esto es puro Pura semillita Pura fibra Ya esta es la última parte Ya nada más esto Y continuamos Saludos Wilda Díaz Saludos de Puerto Rico Me gustó tu tutorial De Comedalitas Oye es que está Es que está interesante Digo Fíjate A mi la verdad Me gusta mucho La comida Que se le denomina Como finger food Finger food Comida que comes Con los dedos No en las alitas Pues ni modo Que vayas a agarrar Un tenedor Ponle que De raza bien mamadora Y de hecho Conozco raza Que come las alitas Con cubiertos Pero no por mamadores Sino porque Traen ahí Ondas de trastorno Obsesivo compulsivo Que no les gusta Que les da ansiedad Agarrar la comida Con los dedos Y tienen que agarrar Cubiertos Inclusive para comer pizza O sea Pero bueno Se respeta Cada quien sus ondas Pero a mi me gusta Mucho el finger food Y digo Siempre es un atascadero A la hora de comer alitas Porque te manchas todo Te manchas toda la boca Te manchas los dedos Y digo bueno Esa es una manera Me tocó verlo Hace mucho tiempo Que la alita Literalmente la carne La pasas hacia abajo Y te queda como una paletita Entonces dije Sabes que La voy a compartir Hay gente que lo ha tomado Con mucho humor Hay gente que le gustó Y hay gente que Pues como en todo ¿No? Luego le voy a tirar hate Pero bueno Para todos tenemos Vamos a descartar esto Ya puedes ver aquí Los que nos están viendo en TikTok Si quieren ver esto Como se debe Váyanse a YouTube Váyanse a Facebook Porque ya lo tenemos así Con cámaras En horizontal En grande Voy a todo dar Pero mira Aquí se pueden dar Una idea De como quedó Esta salsita Ve Desde aquí ya trae Una consistencia Muy parecida A la salsa de alas Pero le falta El toque de vinagre Le faltan varias cositas Y ya vamos para allá Ya le vamos a dar Hay que condimentarla Para que agarre Buen sabor también Aquí tengo este Este sartén Y vamos a empezar Pero antes Vamos a ir acomodando De una vez Las alitas Para que no se vaya A tardar más Aquí ya vamos a pasar esto Edwin La de arriba se apagó Y las voy a colocar Aquí alrededor Esto ya lo habíamos hecho Inclusive en transmisiones pasadas Es cuestión de De ir acomodando alrededor Para que agarre Fuego indirecto Así nada más Va a agarrar calor No agarra alumbre Y quedan bien horneaditas Quedan bastante buenas Inclusive le puedes Agregar aquí Unos trocitos de leña Y les das un toque ahumado Pero esta vez No le voy a dar Esta vez no le voy a agregar El sabor del humo Simplemente así Con el puro carbón Con lo que agarre Aquí en el asador Con eso hay No las quiero ahumadas Porque quiero disfrutar Del sabor de la salsa Que le vamos a poner Búfalo tamarindo Entonces va a estar Va a estar interesante Digo lo que quiero es Encontrarle Encontrarle el sabor A la salsita Entonces aquí acomodamos Alrededor Prácticamente esto Todo lo que hay que hacer Tratando En la medida de lo posible De dejar espacio Entre cada alita Para que por ahí Pase el calor Claro que de repente Si falta un poquito de espacio Si te quedan un par de alitas Mira estos los vamos acomodando Aquí Por los costados Alejadito del fuego Para que no se nos vayan A chamuscar Simplemente nada más Que agarren ahí Un poquito de calor Excelente Mira ahí quedaron Ahora los voy a tapar El fuego está Está Nada más aquí al centro Está en conjunto aquí Y las alitas están alrededor No les está dando el fuego directo Vamos a tapar Con las ventilas Abiertas por la mitad En la parte de abajo Y en la parte de arriba Aquí se van a hornear Prácticamente Y bueno vamos a dejarles aquí Esto se va a llevar Aproximadamente una media hora Como quieran Las vamos a estar revisando Igual y si se Requiere sacarlas antes Pues las sacamos antes Aquí sigo viendo Sus comentarios Saludos a Colima Claro que si Dice cuando unas alitas Lemon pepper Pero pues mira Podemos hacer muchas cosas Con alitas Así que próximamente Lo vamos haciendo Saludos a Luis MSA Dice Jaluna de Warzone Si vamos a Literalmente Los vamos a juntar A jugar En estos días Perfecto Vamos prendiendo aquí El sartén Para meterle ganas A la salsita Yo tengo una barra Esta es una barra De mantequilla Sin sal Saludos a Guadalajara Luis Alberto Mota Saludos a Irving Pabel Hasta Michoacán Saludos a Oklahoma City A Marco Antonio Castro Gracias compadre A toda la banda Que deja sus donaciones Y sus estrellitas Muchas gracias Aquí tengo Una barrita entera De mantequilla La vamos a meter Y a derretir Acuérdate que Siempre que estemos Derritiendo mantequilla Es muy importante Que esté a fuego Bajito Que no esté a fuego Muy alto Para que la mantequilla No se queme La mantequilla Contiene suero de leche Y ese suero Se puede quemar Si la temperatura Está muy alta Entonces es importante Ponerlo bajito Para que no se ponga Color café Aunque Muchas veces Si queremos ese efecto Ahorita no Cuando queremos ese efecto Por ejemplo Para una Puré de papas Ponle la mantequilla Que se ponga así Color cafecita Se lo agregas Al puré de papas Y queda un color dorado Espectacular Depende para que lo quieran Saludos a la huasteca Edelguense Saludos a Honduras A la familia Aguilar A La familia Aguilar Alphagamer Alphagamer151 Gracias compadre Saludos A la banda Que está viendo esto En Twitch También Porque ya estamos También en Twitch Excelente ¿Sabes que me falta? Un poquito de ajo En polvo Brother Porfa Le vamos a agregar Ajo en polvo A la mantequilla Saludos a Juan Rodrigo Jara dice Man Un buen vino chileno Le pena Estas alitas ¿Qué contiene El jarro naranjo Que bebes? Bueno Aquí tengo whisky Compadre Me estoy echando A mí me gustan Los Los jueves Echarme un whisky Con agua mineral Tope compadre Tope Pero para estas alitas Ahorita vamos a tener Que maridar con Una cervecita Porque Las alitas son Con Una cheve Ya tenemos Ya se derritió Aquí la mantequilla Lo que voy a hacer Es agregar Ajo en polvo Aproximadamente Un par de cucharaditas De ajo en polvo Mezclamos bien Ahora voy a agregar También Un poquito de maicena Aproximadamente Es una cuchara Cucharada y media Esto nos va a ayudar A que la salsa Espese Vamos a revolver bien La maicena La maicena O fécula De maíz También se puede utilizar Fécula De papa Ayuda Para que quede Más espeso Excelente Le voy a agregar Un poquito Un toquecito Casi una nada De azúcar Un poquito Nada más Y ahora si Vamos a vaciar La O sea si Lo que colamos De los chiles No se puede decir Que sea la salsa Alitas Porque apenas Lo estamos preparando Pero es Lo que colamos De los chiles Los chiles molidos De árbol Lo pasamos Voy a poner aquí A fuego medio Y vamos a empezar Aquí A revolver Para que no se cortara La maicena Agregue primero La salsa Pero vamos a darle El toque El toque De la salsa Alitas Obviamente Viene Del vinagre El vinagre Que esté avinagrada Es lo que hace Que la salsa Alita Sea parte De picante Que contraste Vaya Con la grasita Del pollo Y queda súper bien Entonces Lo que necesitamos Agregar Aparte Ya la fécula Está haciendo Ahí su trabajo De espesar Nada más Voy a poner aquí Un fuego medio Y tengo Vinagre blanco Vamos a agregar Vinagre blanco A aproximadamente Una media taza Media taza Le voy a agregar Un poquito De sal de mar Cualquier sal Está bien La cuestión De la sal Ya saben Eso es Al gusto Vamos a agregar Y a Revolver Bien aquí También le voy a agregar Un poquito De catsup Y revolvemos Lo voy a dejar A fuego Bien bajito Porque todavía Nos falta agregar Aquí El tema De El tamarindo Aquí tengo El tamarindo Tengo estos Que vienen así Con cáscara Lo que vamos a hacer Es romper la cáscara Descubrir el tamarindo Y regularmente Esta pulpa La pulpa La pulpa Que vamos a utilizar Está Alrededor De las semillas Hay que retirar Las semillas Nada más Vamos a quitar esto Si puedes conseguir La pulpa Del tamarindo Está muy bien El detalle Es que casi siempre Cuando conseguimos La pulpa Viene con azúcar Añadido Entonces Este es tamarindo Natural Yo creo que Es mejor Para esta salsita Si no No nos encontramos Más Más detalles Saludos Hasta Wichita Kansas Y Chihuahua Arturo Payán Gracias compadre Saluditos Saludos hasta Nueva York Fernando Pradel Luis Darroch Dice Que whisky Prefieres Probar Tomar Fíjate que Este Cuestión de whisky Pues hay varias marcas Que me gustan Ahorita estoy tomando Johnny Walker Me gusta mucho El Chivas Sobre todo El Chivas 18 años Eh Si Casi siempre Son los que Me gusta tomar Ahorita estoy tomando Es Johnny Walker Double Black Es el que Me gusta más Saludos Marisabel Rebasa Saludos hasta Costa Rica Miguel Lara Saludos Ciudad de México Eduardo Ríos No le dice Vengo de Tik Tok Ya tus preparaciones Están haciendo viral En España Y países de habla hispana Muchas gracias Pues estamos echándole ganas Gracias por Por tus buenos comentarios Buenos deseos Me da mucho gusto Y me pone muy feliz Aquí tenemos ya El tamarindo La pulpita Le quitamos la cáscara Que hay que hacer es Ahora Quitarle las Las semillitas Quedarnos únicamente Con la pulpa ¿No le entras al Bucaran? Si Si le entro al Bucaran No es como que Mi primera opción Pero Si me gusta Cualquier whisky Que sea De buena calidad Bueno No cualquiera La verdad no En cuestiones de whisky Si Si hay mucha variedad En el sabor Yo creo que En cualquier vino Hay Sus diferencias Y yo creo que Ahí también Está parte De lo bonito ¿No? A cada quien le gustan Diferentes tipos de De bebidas ¿No? Saludos hasta Virginia Norfolk Carlos Tello Gracias compadre Sebastián Santillán Los prepararé Para mi cul Cumple Es todo compadre Aquí lo que estoy haciendo Esto que es medio Un poquito Un poquito Laborioso Es quitarle las semillas Al tamarindo Porque ahorita Lo vamos a moler Y la pulpa Ya molida La vamos a agregar A la salsita Saludos a Trino Romo Hasta Jalisco Saludos bro Aquí voy a ir colocando Ya la pulpita Que vayamos sacando Si está medio Si está muy de hueva Esto pero Hay que hacerlo Ni modo que Agregamos ahí Las semillitas Mira ahí van saliendo Saludos Hasta Villa Alemana Chile Fabián Zúñiga Gracias compadre Saluditos Carlos Arturo SM Industrial Dice Te gusta Te gusta Los whiskies Preparados Fíjate A mi me gusta El whisky Nada más Mezclado con agua mineral La verdad No soy muy Fan De tomarlo En las rocas Me gusta Un poco más Rebajarlo Y con un poco De agua mineral Pero nada más Hay gente que le gusta Mezclar su Whisky Con bebidas energéticas Y la verdad Esa onda a mi No me agrada Absolutamente nada No me gusta Vamos a activar Una fiesta De estrellas Mike Vamos a ver Que aparece Pues es que aparece Vamos a ver De que se trata Saludos Hasta Tampico Mira ahí viene Ahí viene Fedu Mike Abajo del chat Ya Pues mándalo Pues mándalo Que te falta Quebrón Dice Alondra León Que lleva tu salsa Llegué tarde No hay bronca Esta transmisión La vas a poder ver Cuando terminemos Pero básicamente Lleva chile de árbol Mantequilla Y unas especies Que utilizamos Y le vamos a poner Tamarindo Así que Ahora si que Lo puedes ver Ya cuando termine Te das una idea Aquí estoy abriendo El tamarindo Está un poquito De flojera Pero Aquí vamos Martín Martín Cuando vienes A Cuautla Y nos aventamos Una discada Uy compadre Pues ojalá Y Me salga Algún business Allá por Cuautla Para Caer por una discadita Saludos Hasta Chile Connie Silva Saludos A la tierra Del chimichurri Madre ¿Vas a dar un tutorial De cómo chuparte Los dedos Después de las alitas Creo que sí Compadre Aunque realmente No debería chuparte Los dedos Ya sacamos aquí Las semillitas Ya tenemos La pulpa Que vamos a agregar A la salsa Voy a traer otra vez El vaso A la licuadora Está de peso El picante Aquí Vamos a agregar La pulpa Del tamarindo Y le voy a poner Un poquito Voy a utilizar Un poquito Del agua mineral Lo mismo Que estoy usando Puedo usar agua Normal Prácticamente Es con la pura Intención De licuar El tamarindo Vamos a meter aquí No A ver Lo mismo Es con la pura Los manual No No Vamos a meter Lecure No 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 Muy bien, vamos a esperar. Excelente, pues ya tenemos aquí el tamarindo, lo que voy a hacer es licuarlo prácticamente sobre la salsa que ya tenemos preparada, nada más para que le dé un toquecito, un toquecito de sabor, que no vaya ni con pulpa, ni con fibra, ni nada de esto. Excelente. Voy a aumentar un poquito aquí la flama, ahorita estuve probando la salsita, creo que le voy a agregar un poquito más de sal y ajo en polvo, hay que condimentarla, que quede completamente a tu gusto. Si sientes que le falta algo, pues le agregas. Y ajo en polvo. Aquí vamos a esperar a que reduzca un poco, acabamos de agregarle el concentrado, por decirlo así, de tamarindo, lo que quedó del tamarindo que licuamos, de la pulpita, yo creo que va a estar algo muy interesante. Vamos a dejar aquí que reduzca un poco. Seguimos aquí leyendo sus comentarios. Saludos hasta Hidalgo, a Harm234, que está con nosotros en Twitch. Saludos compadre, viene desde TikTok. Saludos a la banda que está en TikTok, acuérdense que estoy ahí también en Twitch, Facebook y YouTube. Saludos a Cristian Mases, que nos está viendo desde YouTube. Saludos, compadre. Dice, échale un toque de pimienta recién molida. Realmente no necesito pimienta esta salsa, entonces, entonces no. Hubiera servido el tamarindo, sí, muy posiblemente lo ideal es poner a hervir el tamarindo junto con el chile de árbol y así es más fácil licuarlo y hacer todo lo demás. Pero bueno, aquí ya por las prisas nos lo aventamos así. Vamos a ver. Está buena esta salsa. Está picosa como su chingada madre. Está buena para la gastritis. Bueno más. Saludos hasta Perú. Saludos a Coachella, California. Bueno, de hecho voy a andar en Coachella, voy a andar en el festival allá. Si alguien más va a estar por ahí, pues ahí nos vamos a topar. Pero esta salsita ya está. Ya tiene una consistencia ya muy amarrada. Y acuérdate que también tiene fécula de maíz, entonces al momento de que se temple va a quedar espesita. Esto ya lo podemos ir apagando y lo vamos a dejar aquí que repose. Vamos a echarle un ojo a las alitas, vamos a ver cómo van. Las alitas las acabamos de agregar hace unos 8 o 10 minutos. Tenemos una temperatura de 180 grados Celsius. 180. Y mira. Ya se ve que agarró un colorcito más blanco, ya se ve menos brillante la piel. Eso quiere decir que está agarrando aquí calorcito. No es necesario que hagamos mucho. Simplemente lo voy a tapar otra vez para que siga conservando el calor. Y ahorita se van a empezar a dorar. De hecho vamos a hacer aquí, abrirle ahora sí completamente la ventila. Para incrementar la temperatura. Y esperar prácticamente que esto se haga solito. Como las alitas la piel del pollo tiene mucha grasita. No necesitamos agregarle aceite, no necesitamos agregarle nada de eso. Y está bastante bien, va muy bien. Pura vida. Saludos José Tenorio hasta Costa Rica. Gracias compadre. Saludos a Paz Hermes hasta San Pedro Sula. Gracias. Y saludos a mis amigos de San Pedro Sula. Que ahí fue donde me aventé mi primer taller de asado. En Honduras. En San Pedro Sula. Así que los llevo siempre aquí en el corazón. Saludos Magaña. Dice saludos desde San Peter Garza García. Pues aquí estamos en el mismo lugar compadre. Dice Fabián Zúñiga. Tío Munchis tiene preparaciones sin picor porque la gastritis me tiene mal. Compadre pues no te comas la salsa wey. Yo creo que lo que puedes hacer es preparar las alitas. Y puedes aventarte el aderezo que ya estamos a punto de hacer. Saludos hasta Veracruz. Lucila Guadalupe. Saludos hasta Salamanca, Guanajuato. Gracias Edith Castillo. Gracias por su mensaje. Saludos hasta Pachuca. Y si te falta probar la barbacoa de borrego. Sí, la verdad sí. Tengo muchas cosas. Muchos lugares que visitar. Y cosas que probar. Lasaña de carne de pavo. Fíjate que la carne de pavo. Es bastante dinámica. Se puede hacer muchas cosas con ella. Pero a la banda no le gusta wey. A la banda casi no le gusta. Pásale wey, sí. Yo acaba de llegar aquí un invitado. Acaba de llegar un invitado aquí al estudio. Saludos hasta Panamá. Trataré de realizar esta salsa de tamarindo. Pues fíjate, más que tamarindo, salsa búfalo. Con un toquecito de tamarindo. Creo que está bastante interesante. Saludos a Fede y a Juan. A Federico Orozco. Gracias compadre. Etiqueta azul dice Jesse Ornella. No, pues ese es el de los whiskeys. Ese es el más bueno. Saludos a Bolito y Mandito. De parte de Marco López. Saludos compadre. Que asapa. Que asapa bebé. Saludos hasta Salamanca de Guanajuato. Recetas de alitas. Ya las he hecho. Que andalujo. Sí, la verdad es que sí. Están bastante buenas. Gracias a toda la banda que está viendo. Que nos está viendo. Sí, yo lo que estoy usando ahorita es este. El etiqueta doble black. Eso me gusta mucho. Y mientras las alitas salen. Que ya no tardan mucho en salir. Lo que vamos a hacer es. Un aderezo. Y el aderezo es muy sencillo. De hecho ya lo hemos preparado. Rodrigo Robles. ¿Qué más te late preparar? Compadre. Es que la verdad a mí me encanta cocinar. Entonces, este. Pues ahora sí que denme sus sugerencias. De qué les gustaría ver. A mí me encanta cocinar. Me preguntan aquí en YouTube. Dice. ¿Con cuántos medios burritos te llenaste del video pasado? Es que acabo de subir. Para toda la banda que nos está viendo en Facebook. Que nos está viendo en YouTube. En Twitch. Y en TikTok. Acabo de subir un nuevo video a YouTube. Y el video son unos burritos. Se llaman los burritos prohibidos. Porque es el burrito Tex-Mex. Me aventé toda la faramaya. De hacer el burrito con su tortilla gigante. Me aventé el arroz. Los frijolitos. Papas. Guacamole. Crema. Salsa. Carne asada. O sea. Fue una bomba. Así de sabores. Y luego parte. Por si fuera poco. También lo gratiné por encima. O sea. Fue una cosa. Morbosísima. Y me preguntan. ¿Cuántos burritos? Porque me aventé un montón de burritos. Realmente con la mitad de un burrito. Quedas. Full. Pero. Está muy rico. O sea. La banda tiene ahí. Hay una discusión que se hace. Porque dicen. Bueno. El burrito Tex-Mex. Para burritos. Los de Sonora. Para burritos. Los de guisados. Que hay en México. Y es que sí. Aquí en México. Hay muy buenos burritos. Y el burrito Tex-Mex. No es comida mexicana. Está muy claro. Que no es comida mexicana. Es una comida que se hace más. Del otro lado de la frontera. Pero. No quiere decir. Que no sea bueno. Que no tenga su onda. O sea. Si lo comparamos con los burritos de acá. Pues bueno. Si se lo estás poniendo difícil. O sea. Lo estás metiendo en una liga muy competida. Donde hay unos campeones. Muy fuertes. ¿No? Pero en su. En su propia liga. En su categoría. El burrito Tex-Mex. Trae su onda. Entonces. Yo lo que los invito en ese video. Es. Dejarte de prejuicios. Y pruébalo. Güey. Pero pruébalo bien hecho. Porque. También. Estoy de acuerdo. Que si lo pruebas en algún restaurante. Ahí ya. Y está mal hecho. Pues. Vas a ver feo. Y. Obviamente. Lo vas a comparar con lo que se hace acá. Y no. Es equiparable. ¿Te lo volaste con el gratinado? Dije. Ya no más. Lo voy a gratinar. Pues sí. De hecho. Le pusimos queso. Todavía encima esa cosa. Y quedó muy bueno. Muy rico. Espero que. Se den la oportunidad. Se quiten esas lagañas mentales. O sea. O sea. No lo comparen con lo que hay acá. Aquí hay muy buenos burritos. Pero pues este trae su onda. ¿No? O sea. No hay que hacerle el feo. Antes de probar. Aquí tengo un poquito de cebollín. Lo que voy a hacer con este cebollín. Es utilizarlo para el aderezo. Nada más lo voy a picar finamente. Y con eso vamos a prepararlo. Realmente. Te vas a dar cuenta. Lo rápido que es hacer esto. Pegamos el cuchillito. Y aquí sigo viendo sus comentarios. Saludos hasta. Barranquilla, Colombia. A Santiago González. Saludos, compadrito. Chula. Julio Córdoba dice. Saludos a Martita, la hermosillo. No. Pues saludos a Martita, la hermosillo. Aquí es cuestión de cortar finamente el cebollín. Para agregarlo ahí al aderezo. También puse a utilizar un poquito de perejil. Perejil fresco, perejil seco. Queda bastante bueno. Me gusta ponerle cebollín. Aparte le da una aromita muy, muy agradable. Agustín Lara. Saludos. ¿Cuál sería un buen desayuno salado o dulce? Bueno, mira. Yo realmente por las mañanas no disfruto mucho de la comida dulce. De hecho, no soy muy dulcero. Entonces yo prefiero un desayuno salado. O sea, unos huevitos, un sándwich, algo así. ¿Te falta preparar? Sí. Ya lo tengo muy pendiente, un pescado zarandeado. Así que espero pronto sorprenderlos ahí con un muy buen pescado zarandeado. Aquí tengo un recipiente para preparar el aderezo. Pasamos este cebollín que picamos finamente. Fíjate, parece que no, pero el cebollín sí saca ahí unos aromas bastante buenos. Y aporta bastante sabor para este aderezo. Lo que vamos a hacer aquí ahora es pasar una cucharadita de crema. Junto con el cebollín y junto con la crema la misma cantidad de mayonesa. Y ya prácticamente ese es tu aderezo. Le puedes agregar también, si lo consigues, que ya también, de hecho yo batallé para conseguirlo. Blue cheese, unos trozos de blue cheese. Lo agregas aquí y ya tienes un aderezo ranch, blue cheese. Pasadísimo de lanza. Mira. Esto es, esto es todo. Y ya tienes tu aderezo. Puedes agregarle si acaso un poquito de ajo en polvo. A mí me gusta mucho el ajo. Yo lo incluyo mucho en mi cocina. Ya sea, ya sea así en polvo o ya sea fresco. Pero aquí para esta preparación, un poquito de ajo en polvo queda espectacular. Y ya tenemos el aderezo. Eso es lo que vamos a utilizar. Rasek dice, ya me es tradición verlos live los jueves, que es mi día libre. Lo amo. Muchas gracias, compadre. Ya también es tradición para nosotros aquí conectarnos los jueves. Echarnos un traguito y ponernos a cotorrer con la banda. Saludos hasta Mérida. Dice Mugvig Cervera. Saludos, compadre. Gracias a toda la banda que está en Twitch. Tenía pensado hacer salsa. Ya no, ya no alcancé a leer tu mensaje. Perdón, compadre. Estoy en Facebook. Pero están los mensajes. Están los mensajes rebotando. Gracias a toda la banda que está ahí. Saludos hasta Odessa. Daniel Cerceres. Saludos hasta Oaxaca. Carlos Fernando Pérez. Alex Solana, hasta Chihuahua. Qué chulada. Vamos a echarle un ojito acá a las alitas porque por andar cotorreando puede haber broncas. Fíjate aquí ya la temperatura subió a 200 Celsius. Eso es lo que queríamos ver. Queríamos que la alita agarrara más calor. Si te fijas ya es ya no más cuestión de que agarre un poquito de color. ¿Cómo saber si ya a la alita le podemos dar vuelta? Pues mira, muy fácil. Ya cuando puedes darle la vuelta sin que se pegue a la parrilla. Incluso esto aplica también para la carne. Ya cuando puedes hacer esto con facilidad está adecuado para darle la vuelta. Cuando la carne se medio pega un poquito ahí. Quiere decir que todavía hay que dejarla un momento más. O sea, la banda a veces se pone ahí medio terca de que quiere a fuerzas dar la vuelta. Y desmadran el corte. O se les queda pegada la alita o se les queda pegada la carne. Pero es porque hay que dejarle un poquito más de tiempo. Ya cuando tiene... Ya cuando merece la vuelta. No se va a poner terca la alita ni la carne. O sea, dar la vuelta así, mira. Suavecito. Sin broncas, mira. Facilito. Y está agarrando un color bastante bueno. Creo que esto también tiene mucho que ver. El color que está agarrando, el calor, la intensidad. Creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que estamos utilizando briqueta. La briqueta no es muy buena para dar calor demasiado intenso. Pero sí te da un calor muy estable. Eso es lo que nos sirve bastante bien para hacer cosas así como horneadas a fuego indirecto aquí en la parrilla. Porque te dura un buen rato. El carbón también dura. No, no me voy a malentender. Sí dura, pero la briqueta tiene ahí su ondita para eso. Por eso la briqueta también se utiliza mucho para cuestiones de ahumados. Porque te da calor parejito. O sea, te dura ahí por un buen rato. Entonces aquí, mira, esta alita como que se quiso pegar un poco. No, hombre, güey. Ya me vi ahorita dándoles el tutorial en vivo de cómo chingarse una alita. De cómo comerse las alitas. Una vueltecita leve. Realmente, si no quieres, no es necesario darle vueltas inclusive a las alas. Porque aquí ya está agarrando calor por todos lados. Pero yo le voy a dar una vueltecita. Al cabo, sirve que agarre las marcas ahí del asador. Prácticamente aquí estamos casi listos. Si te fijas, ya no se ven blancas como tal. Ya vuelven a brillar otra vez. Pero eso es por la grasita que ya está ahí dorándose. Los vamos a tapar nuevamente para que siga el calor haciendo lo suyo. Y ahorita en un momentito más ya nos los vamos a aventar. Los vamos a pasar a bañar en su salsa. Saluditos a la raza. Vamos a seguir aquí comentando. Saludos a Vidal Domínguez hasta Chihuahua. Saludos hasta Chiapas. Francisco López. Saludos, Eburata 1. Se supone que mientras mantengas el asador tapado no necesita tanta vuelta. Es correcto lo que te estoy diciendo. No necesita tanta vuelta si lo tienes tapado. Pero a mí me gustan las marquitas que agarra. Entonces, pues sí, me gusta darle una vueltecita. No es como quiera completamente necesario. Aprovechando que vimos el mismo que supermercado encuentras el corte vacío. Quiero ser un asado tipo argentino. Bueno, aquí en Monterrey yo lo consigo en HEB. En HEB es donde encuentro en la sección de carne americana. Donde está Certified Angus Beef. Ahí es donde regularmente yo lo encuentro. Concretamente en el de Gómez Morín. Un saludo a mi compadre Quique. De ahí es la carnicería que siempre se porta muy bien. Hugo Mora dice saludos a Meme. El Meme nos hizo falta hoy. Meme no vino. Meme está ahorita echándole ganas ahí unas ediciones. ¿Por qué? Estamos sacando videos. Quiero sacar videos. Tengo ahí unas ideas para la cena romántica este del 14 de febrero. Yo creo que mañana, más tarde ha pasado mañana, les voy a estar compartiendo ahí varias ideas. Tengo ahí un cortecito que es bastante económico a comparación del filete. Y queda como filete. Inclusive a mí me gusta más el sabor que agarra. Entonces, eso se los voy a pasar ahí. Se los paso el costo para que puedan hacerle una cenita romántica ahí a la novia, al novio, al amigo, a la amiga. Al camotón, al perro, al gato, al que quieran, ¿no? Raquel Yanet dice, siempre se me antoja lo que cocinas. Gracias. Gracias a mi compadre Reggio Grill hasta Guadalupe. Saludos, compadre. Un abrazo y gracias por estar aquí. Dice Cristal Jiménez, ¿me pueden repasar la receta para la salsita? Llegué súper tarde live. No te preocupes, compadre. El live se va a quedar aquí cuando terminemos. Se va a quedar el video en Facebook. Se va a quedar en YouTube para que lo puedas revisitar y puedas ver. Aldo Fabricio, ¿qué estás pisteando? Estoy echándome un whisky, compadre. Saludita, por cierto. Saludos. Se manda saludos a la familia pensando. Saludos a Gurata 1. Pues saludos a la familia, güey. Saludos a Sabina Hidalgo, Enrique López. Dice René González, ¿puedes hacer algo con venado? A ver, a lo mejor tú me puedes dar una idea, Edwin. La carne de venado es muy difícil de conseguir porque la carne de venado necesitas tener un permiso para cazarlo y la carne no se puede comercializar. No. La fauna silvestre no se comercializa. Yo estoy aquí de mi compadre Edwin, que está presente, está aquí el encargado de las cámaras. Él es experto en este tipo de temas. Y bueno, la fauna silvestre, las carnes, ahora sí, de la fauna silvestre no son comerciales. Necesitaría que algún amigo que es cazador o algún conocido me pudiera dar unos cortes de carne de venado o de jamalí para poderlos preparar. Pero de ahí para allá es difícil poder conseguir ese tipo de carne. Pero sí me gustaría, de hecho, sobre todo me gustaría practicar la charcutería con carne de venado, de jabalí. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes y se puede aprovechar muy bien la proteína de estos animales de cacería. Ahora, hay mucha gente que tiene sentimientos encontrados con la cacería, pero realmente el venado hay que controlar su población. Porque si no, se hace ahí un descontrol. Saludos hasta Ciudad Juárez. Se ven chéveres las salitas. A Ciudad Juárez, Nuevo León. Saludos, compadre. Gracias, Raúl Nava. Cuando cocinas, modo enterrado con leña. Saludos desde Mérida. Fíjate que sí quiero hacer eso. Necesito ponerme un poquito más a prenderle bien a bien a bien antes de aventarme a hacer algo así. Pero sí quiero hacer algo enterradito, así como alguna barbacoa. Algo así parecido a la cochinita. Sería espectacular. Saludos hasta Argentina. Pedro Samuel Alvarado. Pues oye, tenemos mucha banda que está ahorita conectada también en YouTube. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto verlos también en Twitch. Dice Alfa Gamer 151. ¿Qué crema es para la salsa blanca de las alitas? Estamos utilizando crema ácida y estamos utilizando mayonesa con cebolla y ajo en polvo. Mézclalo en partes iguales y tienes el ranch, el aderezo ranch, pero lo hiciste en casa y sale buenísimo. Saludos desde Santa. Ya leí verte con mi suegro los jueves. Dice Topos Game. Gracias, compadre. Saludos ahí a los suegros, ¿no? Andas quedando bien, ¿verdad? Quieres quedar bien. Saludos hasta Honduras. Familia Argueñal Espinosa. Saludos a Rafael y a su familia. Gracias, compadre. Saludos hasta Naples, Florida. Saludos a Alberto Jauregui. Pues ya prácticamente, dice, dejen a los animalitos silvestres en paz, por favor. Bueno, pues es que mira, la verdad, ningún animal en su estado natural se muere de viejo, más que los depredadores. Entonces, los que mueren casados, pues es una muerte muy rápida, ¿no? Entonces, y se está controlando la población, sobre todo, por ejemplo, los jabalís. Los jabalís se hacen una plaga y empiezan a destrozar ahí, este, ahora sí que huertos y cultivos que son para consumo humano, causan pérdidas, este, daños y todo ese tipo de cosas. Entonces, se tiene que controlar la población. La única forma de controlarlo es por medio de la cacería. Los venados igual, los vinados también se meten a hacer sus destrozos. Saludos a Tlaxcala, Edith Juárez. Saludos a López Remedios, Vivian, Gabriela, Orellana, te amo. Gracias, yo también. Berenice Santos, saludos, gracias. Luis Mauricio Escorza, ¿cuánto tiempo? Ay, ya no alcancé a ver, discúlpame. Dice, ¿cuánto tiempo se puede guardar la salsa? Si a eso te referías, esta salsa te puede durar mucho porque contiene vinagre. Ay, mira, está mi compadre Turi Díaz Silva. Dice, ahí voy. Ya quisiera verte tocando la puerta, cabrón. Nada más dices, güey. Nada más hablas, güey. Nada más hablas, pero no, no haces nada, cabrón. El miércoles es mi cumple, me muero si me decís hola. Hola, pero ya no alcancé. A ver, Mike, dale por abajo en Facebook, güey, para ver quién era, para decir su nombre. Por favor. Vivian, Gabriela. Sí, Vivian, Gabriela, Orellana. Saludos, que el miércoles cumpleaños. Saludos, comadre, tomando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Saludos a Luis Roberto Montenegro. Saludos de un chef a otro chef. Gracias, compadre. Los burros del Maverick Grill, deliciosos. Saludos. Excelente. Combinación de chile seco con tamarindo. Pues sí, mira, ya ahorita que está la salsita más templada. De hecho, ya está más espesa. Aquí ya la maicena hizo lo suyo. Ya cuando una salsa te hace toser, güey, es porque estás del otro lado. Ya valió. Ya valió queso. Saludos a Armando Estebanquito, por favor. Saludos a Estebanquito. Armando Estebanquito. Ay, bebé hermoso, güey. A ver, ¿quién eres, güey? César Arriaga. Güey, estuvo tan inocente, güey, que me dio ternura, güey. Saludos a Jaime Hernández. Saludos hasta Puerto Rico, Armando Carradero. Si van a salir con esos, o sea, si me quieren truquear, güey, avienten la cagada, güey. O sea, por delante, que sea el albur fuerte, güey, que sea, o sea, con las armas grandes, güey, no que sea eso. Saludos a Armando, ¿qué es? Armando Estebanquito. Armando Estebanquito. ¿Qué pasó con Rosa Meleño? ¿Qué pasó con Alma Marcela Silva de Alegría, güey? Exacto, exacto, güey. ¿Qué pasó con los clásicos, güey? Échale. Échale. Aquí estamos para, este, para el cotorreo. Dice, ¿para cuándo un pollo la te canta? Mira, tengo, güey, dice Kevin Rodríguez. Tengo sentimientos muy encontrados con eso, güey. Realmente eso del pollo sentado o el pollo violado. Está súper agresivo ese pedo, ¿no? A mí no me gusta, porque la lata de aluminio no está hecha para que la calientes. No está hecha. Hay mucha raza que pone, inclusive, que abre los frijoles refritos y los pone así, directo a la lumbre. La lata trae cosas, güey. O sea, le va a soltar ahí químicos a tu alimento. Entonces, la lata de la cerveza es para que te tome la cerveza fría, la descartes y pum. No es para que la pongas a calentar. Entonces, no creo que sea lo más conveniente. ¿De que puede haber alternativas? Claro que las hay. Sí les voy a dar una alternativa para ese. Sí vamos a hacer un pollo sentado, pero no con una lata, este, en medio del pollo, ¿no? Saludos al personal de Fuerza Aérea Mexicana. Claro, güey, cómo no. Saludos a la banda de la Fuerza Aérea, güey. Saludos a Chile, a Ramiro Jonseca. Dice, ahora que voy a Monterrey voy a requerir recetas para la carnita, o sea, pues hay un montón, y sobre todo aquí en mi canal de YouTube. Indra dice, de los mejores canales de cocina en español. Gracias. Me esfuerzo para que sea cosas de calidad, pero gracias. Saludos desde Satélite, ya no alcanzé a ver. Mira, ya empezaron, ya empezó a salir el señor Elber, de apellido Galarga. Sí. Mira, aquí es como los documentos, güey, oficiales. Aquí no es Elber primero, es el señor Galarga Elber. Saludos a Galarga Herber. Saludos a Gara Tamés, que anda en Abu Dhabi, dice Hugo Mora. A mí se me hace que este es meme, no, güey, es Hugo Mora. Se me hace que este Hugo Mora es meme, güey. El AK DJ delincuente. Sí, seguro sí es este, güey. Cómo no. Edgar Bertrand, saludos de Guatemala. Puedes saludar a mi esposa Nancy León, es tu fiel seguidora y pon en práctica todos tus videos. Gracias a Edgar Bertrand, saludos a Nancy León. Muchas gracias. Ya, fue todo, ya no hubo albures, ya, nada más lo de Elberga Larga. Fue todo. Saludos de San José de Costa Rica, pura vida, pura vida campeón. Cómo no. Gracias, Leonardo Mora. La mera piola en la parrilla del tío Munches. Gracias, Fer. Saludos hasta Mendoza, Argentina. Vamos a ver las alitas, güey, porque por estar aquí de cotorro, se me van a quemar. Bueno, no, está muy canijo que se me quemen. Así como lo estamos haciendo, no está tan fácil que se quemen, pero sí te pueden quedar bien secas, ¿no? Y tampoco buscamos eso. Quiero que veas el color, güey. Ve nomás cómo están sudando bonito, cómo están agarrando un color doradito, sabrosón. Esto lo puedo dejar aquí unos 10 minutos más. Inclusive ya lo podríamos sacar. La mejor manera de saber si esto ya está listo, pues es sacar una. Vamos a sacar una. Como quiera, mientras voy a tapar las que están ahí. Que siga encendida la flama, la verdad. Estas de mucha mujer decía, aprendió algo. Lo único que aprendí en la prepo fue eso. Y aquí está Lalita. Vamos a hacer el tutorial de cómo comer Lalita. Hace rato, compadre, antes de que llegara, estamos hablando. Sí, lo he visto. Lo he visto en tu TikTok. Es el que trae la rola de Noreste Caliente. Claro, claro. Pero, o sea, es para la banda que tiene onda. Tú tienes onda de comer así con los dedos. Sí, digo, mucha gente comparte ese rollo. Pero, pues, si no te quieres manchar los dedos con rancho, con la salsa de alas, si tienes la alita natural. Fíjate, hace rato también me decían, ¿qué hago si la salsa viene con... O sea, si la alita viene bañada con salsa, me voy a manchar como que a los dedos. Pues, bueno, no se trata de que no te vayas a manchar los dedos del todo. O sea, porque como quiera. Aquí lo estoy agarrando y me estoy manchando los dedos de grasita, de la misma grasita que trae la alita. Pero, pues, ahora sí que si quieres que sea más fácil a la hora de comer, lo que puedes hacer es agarrarla. Agarras y luego con los dedos... No, es que está bien caliente, bueno, más aguántame porque sí, sí está calientita. Agarras, checas dónde están los huesitos, pachurras. Y con los mismos dedos bajaste ya toda la carne de la alita. Y te quedan los huesitos como si fuera el palo de una paletita. Prácticamente, si es como que ya lo tienes así, ya lo embarras acá con tu aderezo de tu preferencia. Y va para adentro. Y mira. Aguí, está muy rico. Y ahí quedan los huesitos. Y así es. Exactamente, o sea, dentro del desmadre que es comer alitas, pues esta es una de las formas, yo creo que, más civilizadas. Ya tenemos aquí esto. Este es asesorador con las alitas. Neta, no me están pagando, no es una mención. Se los recomiendo, como te digo, lo bueno, lo que es bueno hay que recomendarlo. Y esto es bueno, en las alitas está... Mames, qué buen sabor tienen. Bueno, esa alita que probé ya está lista. Las alitas que tenemos allá ya están listas. Ahorita las voy a bañar. Las vamos a cubrir con el sabor de la salsa. Pero, hay una onda aquí también. Vamos a agregarle a las alitas un poquito de sabor distinto, sabor fresco. Mucha raza piensa que las alitas se sirven con zanahoria o que se sirven con el apio. Nada más porque, ay, ya es bien puerco comer alitas por la salsa y por las alas. Y es como ponerle ensalada al lado. No tanto, que realmente hay otras personas que también piensan que esto de ponerle el apio o de ponerle zanahoria, es nada más porque sea como un adorno. No, sí trae su onda. De hecho, incluso a mí me gusta, por ejemplo, personalmente, a mí me gusta mucho el sabor del apio y la zanahoria con el aderezo ranch. A mí sí me gusta y creo que sí le da una ondita ahí bastante interesante comerte un alita y también morder el apio. Yo creo que el sabor fresco del apio también hace ahí su labor y sabe, pues queda muy bueno, ¿no? Entonces ya aquí en cuestiones de ir agregando las cosas... Ah, güey, casi se me olvida. Aquí tengo unas papas que ya había puesto en el air fryer. Aquí está. Ya las había dejado ahí para no tener que hacer toda la faramalla. Nada más les puse un poquito de sal y un poquito de aceite. Y vamos a tener papas fritas también. En el air fryer te olvidas. Vamos acomodando aquí en el plato. Zanahoria. Apio. Dice, ya suelta el vaso, saludos. Ah, güey. ¿Cuál suéltalo, güey? Si aquí... Sí tienen razón, me hacía falta. Mira, ya estamos empezando a ponernos más creativos. Saludos al señor de apellido La Capija, de nombre Larry. Sí, pues de hecho, creo que vienen de donde mismo, güey. Creo que es de una península de Italia, ¿no? Sí. Capija y Cañonga, güey. Capija y Cañonga, creo que es de donde mismo, güey, ¿no? Sí, gente muy reconocida, muy destacada en su sociedad. Te esperamos en Chile. Está pendiente el crossover con el profesor y Mr. Guadio. Digo, sí, cabrón, sí, por favor. Yo tenía pensado ir para allá, pero me había dicho el profe Clocker que las medidas del COVID estaban medio curiosonas. Entonces, nos estábamos esperando. Dice Indra, se me hace agua la boca. Sí, yo también, la neta, ando que ya quiero comer alitos. Bernie Hernández dice, saludos a Tomás Augusto Mileño. Van las cosas, se van superando. Dice Martín, al cocinar en freedora, los alimentos tienen un sabor extraño como a plástico quemado. ¿Sabes cómo podría quitarlo? Pues quitándole el empaque, güey, yo creo. Pues de qué otra manera, güey. Tienes que checar a ver si no le cayó. Posiblemente le cayó un pedazo de plástico alguna vez y se quedaron residuos. Checa, lávala bien, güey. Dice, te faltó la embarrada de Chile. Arriba los tigres. Saludos. Pues sí, yo, la verdad, no soy tanto de estar viendo el fútbol, pero cuando lo veo me gusta ver a los tigres. Le voy a los tigres, se puede decir. Saludos a Tijuana Antonio Pérez. Saludos a Mónica Galindo. Bueno. Se ve tan nada Mónica Mirada. Sí. Cocina un filete de miñón gallego. Bueno, ahí va por ahí. Tomás Augusto, mirados de la olla. Ya se están poniendo bien creativos, güey. Mira, saludos a esta Turi. Ya se fue. Ya se fue a Twitch el Turi, güey. ADC H55. Saludos al Megaband. Denle Prime. Cuando saluda a los del Twitch. Saluda, hijo. Salud, güey. Aquí estoy, güey. Aquí estamos. Aquí están todos. Saludos cachetes de cachetes de qué, güey. Jesús Alaniz, desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué recomiendas para hacer el fin? Salitas, güey. Estamos haciendo unas alitas. Están muy buenas. Ya las vamos a sacar, de hecho. Ya yo llevándome una bandejota, güey. Como si hubiera hecho un montón de alitas. Pero realmente hicimos como que fueran unos, casi un kilo de alas, güey. A ver nomás. Aquí lo importante también es sacar las alitas en un momento oportuno. Yo podría dejarlas aquí. Pero entre más tiempo la dejes, ya después de que están cocidas, nada más se van a resecar. Entonces, pues ya están. Ya ahorita sacamos una, la probamos. Nos dimos cuenta, nos cercioramos. Rectificamos. Nos dimos a la tarea de ver si ya estaban listas. Y efectivamente, ya están listas. Vamos a sacarlas ya. ¿Para qué queremos que se resequen? Queremos una alita que por dentro esté jugosita. Por fuera esté dorada. De hecho, mira, por ejemplo estas. Puedes ponerla aquí un poquitito. Fuego directo. Si te parece que le faltó color. En lo que sacamos las demás. Sobre todo estos bracitos que parecen así como la piernita. De repente ahí les queda como que faltos de color. Vamos a ponerlos directo ahí tantito. Vamos sacando las demás. Ahorita veo sus comentarios. Vamos a ver si siguen ahí albureando. Los de Tik Tok han de estar olvidados. Aquí ya nada más le damos una vueltecita. Una vueltereta. Estos los voy a pasar acá. Ahorita vengo por los demás. Hacesse algo especial para botanear durante el supertazón. Pues este. Esta es una muy buena botana para el supertazón. Saluda a Rosa Melapín Garbía. ¿Cuál es tu mejor recta de salsa de mango habanero? O para alitas o boli. De hecho. Es un video que ya tiene. Yo creo que un par de años. Pero ahí. También ahí. En YouTube lo pueden encontrar. Y en Facebook también. Lo subí en alguna ocasión. No sacudan tanto el chile que se riega la semilla. Dice Pablo Sierra. Es correcto, patrón. Saludo a los parrilleros de Tambo de Fierro. Saludos. Saludos. Saludos a Valery Gallego en Popayán, Colombia. De Danilo Gallego. Gracias. Saluditos. Saludos a Benito Camela. ¿Conoces el lugar Lomas Turbas? Román Prudencio dice. Wey, repite el proceso. Voy conectándome. Con todo gusto. A ver. Cancelen wey la transmisión. Tráganme pollo crudo wey. Tráganme los chiles. Vamos a tirar esto. ¿Esto ya para qué? No. Hay que volver a hacer todo. No, compadre. Aquí vas a poder ver el video. Se va a quedar, güey, cuando terminemos. Ya estamos casi por terminar, cabrón. Con todo gusto lo vas a poder ver después. Saludos a mi primo Solomeo Paredes que te está viendo desde Mazatlán. Saludos. Solomeo Paredes. Saludos a mi primo Solomeo Paredes. Está bien, está bien porque no está, o sea, no encontré fallas en su lógica, no encontré albur feo, pero pues sí, sí me la tragué toda. Saludos a mi primo Noé, estén chingando. Noé, estén chingando. Mira, estas alitas las puedes dejar aquí un poquito y chécate el color que agarra la piel. Obviamente estas ya también, estas también ya van para afuera. Y mira, lo que voy a hacer es pasar allá a este plato, contiene un poquito de... Por más buena que haya quedado la salsa, al menos yo, este soy yo, por más buena que haya quedado la salsa, a mí no me gusta cubrirlas todas con salsa. Ni los boneless, ni los tenders, o sea, me gusta, sí me gusta de repente que esté cubierta con su salsita, pero también me gusta que haya natural, que si quieres ponerle tú tu salsita que puedas. Entonces voy a dejar unas naturales y aquí en el tazón, estas sí las vamos a mezclar con la salsita, vamos agregándole moderadito, que tampoco necesitas ponerle demasiado. Para que quede bueno. Y prácticamente es una meñadita. Esta es una porción más o menos personal. Son que te gustan unas ocho alitas. Aquí se van cubriendo. Ojo, también se vale ponerlas así con salsa, pasarlas otro ratito ahí al asador, que la salsita se le pegue a la piel, que se reseque un poquito. Eso también se vale y queda bueno. A mí me gusta más así, pero también se vale. Entonces aquí ya lo que hacemos prácticamente es servirlas. Aquí ya las acomodas. Son desmadres las pinches alas. Aquí siempre se hace un manchadero, pero de eso se trata. Son ese tipo de botanas, ¿no? Y aquí ya está tu plato de alitas, tu aderezo casero y hasta tutorial de cómo chingarte un ala, ¿eh? Sí o no, sí o no los quiero mucho. Les tengo toda la información. Aquí lo tienen todo en el Munchis Lab. ¿Conoces la comunidad del Cochino? Está por Duarte. No, la verdad no sé si me están albureando. Saludos desde Tejeringo el chico. Bueno, ese sí. Quiero dar un abrazo, chef. Se ve muy calientito, dice Alejandro. Sí, está calientito. Carlos Tello. Gracias a mi compadre Carlos Tello, que acaba de dar una donación. Son de las donaciones jugositas, 20 dólares en YouTube. Gracias, compadre. Con eso nos vamos a comprar unas cheves. Se me antojaron. Mi bebé saldrá con cara de alita. No, compadre. Ponga el pelado que se las haga. Enseñale este video. ¿Conoces el queso badón, tío Martín? Fíjate que conozco el queso babas. Y el queso pláez. El queso pláez. Saludos a Teorino, el chico. Edwin Rubén Garza. Tenía que ser Edwin y tenía que ser Garza, güey. Dice, es que para que te quedes con la boca chorreada. Gracias a Indra, que también nos acaba de dar una donación de 10 pesitos. Francisco Antonio, muy calientito. Seguro huele a hot cakes asados. Porque a hot cakes, güey, son alitos, cabrón. Saludos a Bronzebeam Texas, Carlos Alvarado. A Fabio Dávila. Saludos, compadre. Jorge Cortese, vuelve a hacer drinks. Haz uno con ron, popito. Saludos a Tukulo Sakayama. Japones. Arigato. Los albures están al máximo. Sí, están. Los albures están al máximo, sobre todo en YouTube. Saludos a Oscar Ortega. Estoy haciendo publicidad. Verónica Barriga. Mañana mismo las preparo. Saludos a Toluca. Saludos a Tepezco Agatas. Saludos a mi vecina, Rosa, la de enfrente. Saludos a Memo Herdes, el pelón. Ándale, ándale. Eso es todo bueno. Sí, sacan una carcajada. Saludos a Oscar de la Cruz, Martín Cuello. Saludos, compadre. Faltaron las papas. No, las papas se están haciendo. No más que les faltan aquí unos siete minutitos. Al airfryer siempre es bueno, siempre es bueno que la saques, le des una meneadita y van para adentro otra vez. Ya no le falta mucho. Saludos a Cintia, que acaba de dejar estrellitas. Gracias, comadre. Saludos a mi esposa Vilma. Saludos a Tecuador. Fíjate, esto es todo bueno, dice Diego Sandoval. ¿Sabes cuál es el diminutivo de dimicular? Dimiculito. José Benjamín. Dice, ¿cómo se llama el sazonador? Este se llama Nature Season de Mortons. Es muy bueno. Alberto Vega. Saludos a Jorge Nitales. Neta, ese es uno de los... Ese es uno de los más, este, ¿cómo se dice? Los más viejitos, güey. También los más inocentes. Saludos a Jalisco. Dan Bedoy. Cuando vengas a Nueva York, visita Dinosaur. Gracias, Olivia Cruz. Saludos a Obregón, Sonora Sergio, Demos. Si alguna vez has probado una salsa machacada con mayonesa, te la recomiendo. Eh, no. Habría que ver, ¿qué onda? Martín Asper, ¿sabes mentarte de docente? No, no lo haría. Mis papás son maestros. Y lo respeto mucho por eso. No tengo la paciencia. Saludos a Gapito, Ledesma, Mones. ¿Qué pasó acá? ¿Cuándo vas? Ah, ya. Yo pensé que ibas al baño, ese baño está cerrado. Saludos a Argentina, Nagu Paz y los shots. No, hoy no hubo shots, compadre. Hoy me estoy tomando un vaso largo, güey. Ya fue mucho. Ya fue mucho. ¿Cómo vas a una botella Rumpope? ¡Hala madre, imagínate! Una botella Rumpope el próximo jueves. Esto es lo que están diciendo aquí. Por azúcar, cabrón. Dice, ya cayó. Saludos a... Se ve linda parada. Saludos a Carlos Ledesma, porfa. Y a toda la familia Ledesma, Madas. Saludos. Saludos a Patricia, la que no se baña. Saludos a Patricia, la que no se baña. Pati, la gedonda. Pati, la gedonda. Saludos a California. Oye, pues sí, estamos aquí con un montón de saludos y todo. Las papas ya están. Vamos a pasar esta salsita. Ahorita, después del live, la voy a embotellar. Te queda salsa, realmente te queda salsa como para dos meses, güey. Sobre todo si la vas a porcionar y a racionar como lo acabo de hacer aquí. Estas papas ya están. Mucha gente piensa que el air fryer es para meter la comida sin aceite, para no utilizar nada de aceite. No, güey. Si jupa llevar aceite, pero poquito. O sea, no va a sumergirse, no van a dar en aceite, pero si tú metes las papas sin aceite te van a quedar secas como su chingada madre. Esto es apenas así, mira. Recién saliditas. Un poquito de sal. Aquí no tengo sal fina, pero voy a utilizar sal de mar. La sal de mar siempre es buena. Y listo, pa. Ya está, güey. Tu botana. La aderezo. No, ¿qué te pasa? Saludos a Alma Marcela, gozo. Me siento como... ¿Quién era, güey, al que orgullaban, güey? En los Simpsons. Era... Moe. Era Moe, güey. ¿Sí? ¿Te doy cuenta? Me siento como Moe. Igual, así, todo triste, güey, todo. Contestando el teléfono. Saludos a Juliano, me pesco. Caíste en un albure y te diste cuenta. No, es que te digo. O trono la virgen o cargo los cohetes. ¿O cargo los cohetes o trono la virgen? O sea, total... Saludos para Pati, la cabezona. Sí, güey. Bueno, vamos a probar ahora sí las alitas ya impregnadas. Hace rato me decían, a ver, y si es de la otra alita, ¿cómo me la como, güey? Pues la otra alita la agarras de aquí de abajo y es como una piernita de pollo, güey. O sea, esta ya te la puedes echar más fácil. Así. La otra... Ay, güey, esta está muy picosa, está con madera, güey. Estas sí son alas, pero... La difícil es la que trae los dos huesitos. Precisamente. La salsa está tan brava, güey. Que necesita sí o sí el aderezo. Ya de cuenta, así con el picante, la grasita. Lapio. Ah, y luego unas papitas. Cállate. Saludos a mi vecina Lola Meraz. A Lola Miste, güey. Saludos para mi amigo Casimiro Lateta. Cállate. La teta. ¿Cómo te comerías esta? Dice, en tu casa hay techo. En tu casa hay mechas. ¿Cómo no? Saludos hasta Omaha, Nebraska. Gracias por las estrellitas. Alas de pájaro del infierno por lo picante sí, Blada. Ahora, tengan cuidado. Tengan cuidado porque sí, está... Está brava, pero... Es que para eso es la salsa, güey. Si no pica, mejor ponle... Si no quieres que pique, mejor ponle mermelada, güey. ¿Para qué le vas a poner salsa si no quieres que pique? Estamos utilizando aquí la misma... Como quieras te manchas los dedos, como quieras, o sea, quedas como un payaso. ¿Cómo está? Súper bueno. Sí, la salsa dura bastante, puede durar varios meses. Sí, de hecho, el detalle con esto es de que el de adelante lo padece, pero el de atrás lo paga, güey. Así que tengan cuidado con esta salsita. Entrenle a su apio, compensen un poco el picante y lo ácido con el aderezo. Dicen, de ahí sí le das a tu camarógrafo y de cenar también. Sácalas, Caribe Cooler Ultra. Ahorita no hay Caribe Cooler, güey. Saludos a mí, Jessica, siempre vemos tus videos, somos fans de Rolfo Rojas. Gracias, compadre. El J. Rockside. Él es la reata cocinando. Saludos para Alma Marcela Silva de Alegría. Bueno, esa ya es muy clásica, compadre. Gracias a la banda que está en el stream. En el stream que está en Twitch. Gracias a toda la raza que se está inscribiendo a Twitch. Mi compa Mike les va a dejar aquí la liga para que puedan pasar ahí a Twitch. También pueden seguirme en Instagram. Estoy como arroba muchislabs con ese al final porque hubo un güey que ya agarró el nombre así de muchislab que ni lo usa, pero lo bueno. Le tuvimos que poner una S ahí al final. Güey, la salsa está picosa lo que le sigue. Tengo el hocico con quemaduras de segundo grado. ¡Hala madre! Hasta apenas ahorita estoy agarrando la intensidad de lo picoso de la salsa, güey. Está incomible, güey. ¡Ajá! Andrés te dice el del fondo es Jonás y aquí está mi compadre Jonás. Ya ya le dejó Mike ahí la liga. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a pegarle a la mesa porque si apruebo esta cena. Picosa y lo que quieras, pero muy buena. Nos vemos el próximo jueves. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!